El Instituto de Salud del Estado de México dotó con 25.210 dosis de antídoto contra el veneno de alacrán, araña viuda negra y víbora de cascabel a todos los hospitales de la entidad mexiquense, con el objetivo de atender oportunamente a quien sufra ataque por alguno de estos animales ponzoñosos. La dependencia informó que se repartieron 1.578 unidades de suero antiviperino, 23.123 de suero antialacrán y 509 unidades de antiarácnido, principalmente en los hospitales del sur de la entidad, en municipios como Tenancingo, Tejupilco y Valle de Bravo, donde la incidencia de casos es mayor debido al clima cálido. En las zonas rurales donde la población es dispersa, el antídoto se dota a los centros y comités de salud y se cuenta con personal capacitado para suministrar la dosis y salvaguardar la integridad de la persona. El ICEM hace un llamado para que en caso de sufrir una mordedura o piquete de animales ponzoñosos, se evite el uso de remedios caseros y se acuda inmediatamente al centro de salud más cercano para recibir atención médica. Para las regiones cálidas, la recomendación es aplicar medidas preventivas como encalar paredes exteriores, colocar cielo raso en los dormitorios, revisar la ropa de cama antes de acostarse, así como la vestimenta y calzado y evitar andar descalzo. También es necesario mantener limpios los patios y utilizar guantes y botas para las tareas de campo. De esta manera, el ICEM espera apoyar a aquellas personas que lo requieran. Reportó para Canal 6, Etenis Mondragón.